Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a hacer estas galletas navideñas y cómo decorarlas. Bueno, comencemos. Los ingredientes son 2 cucharaditas de polvo de hornear 1 cucharadita de sal 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 huevo 3 cuartos de harina 100 gramos de manteca y 3 cuartos de azúcar La receta escrita va a estar ahí abajo en la cajita de información. Voy a colocar el polvo de hornear en la harina la sal y voy a mezclar todo muy bien. Lo que voy a hacer ahora es agregar la manteca pero recordá que esté a temperatura ambiente. También, si no tenés esta máquina, podés usarla de mano. Ahora voy a comenzar a batir hasta que quede cremosa. Ahora voy a agregar el azúcar y voy a comenzar a batir de nuevo. Y listo, así es como te tiene que quedar. Ahora voy a agregar la esencia de vainilla en el huevo y voy a mezclar todo muy bien. Lo que voy a hacer es agregarlo a la mezcla y voy a batir hasta que se integre todo muy bien. Bueno, acá ya está lista. Ahora lo que voy a hacer es agregar la harina de a poco y con una espátula voy a integrar todo. Ahora con la mano recordá que esté limpia, vas a unir todo hasta formar la masa. Voy a colocar la masa en este film, pero si vos no tenés, puedes usar una bolsita. También la voy a llevar a la heladera por 30 minutos. Acá ya está lista, ya está fría. Ahora le voy a retirar el film. Recordá que necesitas hacer este paso porque o si no, la masa no te va a quedar. Ahora lo que voy a hacer es cortarlo a la mitad para ocupar primero una mitad y después la otra. Miren, está bien fría, ahora lo que voy a hacer es colocar un poco de harina por abajo para que no se pegue y otro poco por arriba y voy a comenzar a amasar. Voy a utilizar esta bandeja que le puse papel manteca, pero si vos no tenés, podés usar un poquito de aceite con harina. También voy a utilizar estos cortadores para darle la forma a la galleta. Con la masa que sobró, vas a volver a amasar para volver a hacer más galletas. Gracias. Bueno, acá ya están listas, ahora las voy a llevar al horno a 180 grados por 10 minutos. Ya pasaron los 10 minutos, ahora las voy a retirar y las voy a dejar enfriar. Para hacer este glacé o royal icing, voy a ocupar 3 tazas de azúcar impalpable, 40 mililitros de aceite, 40 mililitros de agua y 2 cucharaditas de merengue en polvo. Lo que voy a hacer ahora es agregar el merengue en polvo en un bol y el agua y voy a comenzar a batir. Lo que voy a hacer ahora es agregar el azúcar impalpable de a poco y voy a comenzar a batir. Gracias. Y así es como te tiene que quedar. Lo que voy a hacer ahora es preparar el glacé fluido. Voy a retirar un poco. Lo que voy a hacer ahora es agregar una cucharadita de agua y voy a mezclar todo bien hasta conseguir el glacé fluido. Acá ya está terminado, así es como te tiene que quedar. Ahora voy a agregar el colorante comestible y voy a mezclarlo todo muy bien. También voy a hacer el mismo procedimiento con los demás colores. Bueno, ahora voy a empezar a decorar las galletas. Yo ya puse el glacé en una manga. Lo que voy a hacer ahora es marcar todo el contorno sin tocar la galleta. Ahora, solamente tengo que levantar la punta. Y ahora voy a comenzar a rellenar todo adentro. Lo que voy a hacer ahora es unir todo bien para darle la forma. Pero si vos no tenés esta herramienta, podés usar un palillo de cocina. Ahora, con el glacé rojo, voy a hacer puntos en las esquinas. Voy a presionar y soltar. Presiono y suelto. Y así voy a hacer todo alrededor. Pero vos podés decorar como a vos más te guste. Para hacer el bastoncito, voy a utilizar glacé rojo y voy a hacer el mismo procedimiento. Ahora, con glacé blanco voy a hacer puntitos. Voy a presionar y soltar. Otra vez, presiono y suelto. Por lo menos, presiono y suelto. Presiono y suelto. No, yo voy a hacerlo. May a sessions algunos. Ahora voy a comenzar a decorar el Papa Noel Ahora con glacis rojo voy a empezar a hacer el gorro Con glacis blanco voy a hacer esta parte del medio del gorro Lo que voy a hacer ahora es la barba Voy a hacer una línea, voy a subir, voy a bajar Y ahí está, voy a hacer todo el contorno Ahora voy a poner glacis en el medio para darle forma a la carita Ahora le voy a hacer la nariz El ojo voy a presionar y soltar Y ahora el otro ojo Y listo, miren que lindo Papa Noel A los niños les va a encantar Bueno, acá ya están terminadas Te enseñé cómo hacer estas galletas navideñas Entonces, si te gustó el video Suscríbete a mi canal Dame un me gusta y compartilo Otra cosa, sígueme en mis redes sociales Y no te olvides de activar la campanita Así cuando suba algún video Te lo notifique ¡Feliz Navidad para todos!